Tú tienes un acento chistoso. ¿De dónde eres? De Colombia. Tienen 10 segundos para salir de aquí. 10, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Cocaine carteles son sobre sucesión. El día que Pablo se bajó, el cartel de Cali se convirtió el primer enemigo de la unión. Las operaciones han crecido como el mayor cartel de la historia de la cocina. ¡Salud! Era fucking Cocaine, Incorporate. Y se ejecutó como una compañía de la compañía de la cocina de la cocina. Los errores no se van a tolerar más. Bienvenidos de nuevo, Agent Peña. Yo tengo un plan para Colombia. Un arroz que complicó. ¿Qué es la playa? Hacemos Cali diferente. Tres a ir a la calle. All you'll get are more bodies. People want to see the Godfathers in handcuffs, and that's what they're going to get. These guys don't make mistakes. If you want to get the cartel, we need to trust each other. To take down the gentlemen of Cali, you'd have to be crazy, stupid, stupid, and lucky. All at the same time. No. No.